El día sábado se llevó a cabo una edición más del pendón en honor al barrio de San Lucas, que formalmente iniciaron los festejos a este santo patrono. En punto del mediodía de este primero de octubre, y teniendo como punto de partida la plazoleta del barrio del mismo nombre, diversas familias desvilaron por las principales calles de Tixla, en donde cientos de habitantes y también visitantes pudieron admirar de este encuentro de danzas. Danzas como los Manueles, Los Tlacololeros Los Diablos, sin faltar las tradiciones tixlecas como el pandango y el torito de San Lucas. Además, los barrios tradicionales se unieron para continuar los festejos en honor a San Lucas. A lo largo de los días, se estarán llevando a cabo varias actividades y encuentros para culminar el 18 de octubre, día en que se celebra al señor Lucas Evangelista. Para GEME Noticias, Giovanni Suastegui. ¡Suscríbete!